Te voy a platicar de mi mamá Es bien chismosa mi mamá Le dije Oye ma, pero por qué Te gusta tanto el chisme Me dice, no mi hijito Es que gano dinero, me dice Me digo, ¿a poco ganas dinero? Me dice, sí, gano hasta 10 mil pesos, me dice Le digo, ¿y cómo ganas 10 mil pesos? Dice, no, pues sí, yo me sé el chisme De aquí, de toda la colonia, de toda la cuadra Y la vez pasada, pues Le dije al vecino Que sabía cosas de su mujer Y pues, le dije Pues te lo digo, pero pues me das 10 mil pesos Dije, no mames ¿De veras? Dice, sí, sí, dice Y tengo chismes de 3 mil Y de 6 mil ¿Tú crees? No hombre, se pasa Se pasó En serio No Y pues, a mí no me gusta el chisme Me encanta Salud 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 Salud